¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Fue de que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Todavía cosas que pasen por mi mente En mi habitación Mujer, yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue buscándome Que te voy a dar El escuro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte A solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás Si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Oh, 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 oh Fado Ra, Drago, Alejandro Ra, Rao Farruko Paré, ya, ya De Bullse, Dice Ulf y Roma Ulf y Roma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y el coche No, 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 no Hay algo en ti que me mata Tú que él me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Treinta y dos Arrebatamos a la venta Yo Va a ser calda perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar Cosas que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor Lo primero de facturar Las amigas están en buenas Pero en malas que va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si estamos llegando de la puerta Me quiero aguantar Pero las ganas no me sueltan No somos nazos No me importa que me mientas Pero son míos no lo pongas